Estamos alegres por la fiesta de ayer, amén. Creo que una de las cosas más lindas que nosotros podemos contemplar es la salvación de las almas. Porque es el milagro más grande que existe sobre esta tierra. No hay otro milagro que impacte más, sino que una persona venga a los pies de Cristo Jesús. Y así como le dijeron a mi hermano mal, que no podía dormir, ¿verdad? Yo tampoco podía dormir de la alegría. Así que ya éramos dos. Y yo creo que mis hermanos tampoco podían dormir, que a las tres estaban todavía orando. Gracias a Dios. Es que la vida cristiana es lo más lindo que tenemos nosotros, hermanos. Cristo en nosotros, de esperanza y gloria. Pónganse de pie en esta hora, por favor. Gloria al Señor. Si usted está visitando en esta tarde, sea bienvenido. Ya se va a sentar un buen rato. Vamos a leer en Éxodo capítulo 14. Lo vamos a leer en el verso 13. Éxodo capítulo 14, verso 13. Gloria al Señor Jesús. Yo me alegro, hermanos, cada vez que vengo, y esta, creo que he superado las otras veces, pero cada vez que vengo veo personas nuevas. Y hoy he visto más personas nuevas. Eso me alegra mucho. Éxodo capítulo 14, verso 13. ¿Estamos todos ahí? Amén. Lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y Moisés dijo al pueblo, no temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros. Esta parte leamos a todos. Porque los egipcios que hoy sabéis visto, nunca más para siempre los veréis. Lea esa parte otra vez, por favor. Porque los egipcios que hoy sabéis visto, nunca más para siempre los veréis. Padre, en esa hora, me presento delante de tu presencia para poner este tiempo en tus manos, pidiéndote que bendigas a tu pueblo, Señor, a los que están acá, Señor. Y tiene muchos años de estar acá, Señor, como la gente nueva. Yo te ruego que los bendiga de una manera especial. Padre, gracias por el honor y el privilegio que en tu bondad me permiten. Salude a su hermano con una buena sonrisa, por favor. Dos o tres personas. Gloria al Señor Jesucristo. Muy bien, hermanos, ha sido una semana larga, ¿verdad? Y todavía nos quedan algunos días. Esperen el nombre del Señor que el próximo fin de semana usted puede estar también en Garland. Allá nos vamos a gozar juntos. Muy bien, hermanos, estamos... Acabamos de leer un versículo de una magnífica historia. Y esta historia, aún de ella, se han hecho películas. Se ha hablado de ella en libros, está registrada en la historia. Hoy quiero hablar acerca de ese mismo proceso que cada creyente tiene. El proceso de la libertad. Se lo voy a explicar y voy a ir rápidamente en esa historia. Ya tenían 430 años los herreros de estar cautivos en Egipto. 430 años. Eso significa de que habían habido diferentes generaciones que habían nacido y habían muerto como esclavos. Es más, cuando la primera generación llegó no eran esclavos. Pero se convirtieron en esclavos. Entonces, la generación después de ellos ya no sabían lo que era ser una persona libre porque nacían como esclavos. Entonces, tenemos que entender de que ese era un pueblo diferente a todos los demás pueblos sobre la tierra. Porque sobre ellos estaban las promesas del Dios viviente. Sobre ellos estaba la elección de Dios a la vida de ellos. Pero, había pasado ya 430 años y Dios se presenta a hablar con un hombre. Pastor de Ovejas. Y le dice, he oído el clamor de mi pueblo de Egipto y he descendido a liberarlos. Por lo tanto, yo te envío a que te presentes delante de Faraón y le digas, deja ir a mis hijos, deja ir a mis primogénitos para que me sirva en el desierto. Pero, es que Dios tenía ya un plan, hermanos. Y el plan era de que se iba a endurecer el corazón de Faraón. Porque Dios no solamente quería, y esto yo quiero que ustedes entiendan porque vamos a ir entrando en materia. Y es que la libertad de cada uno de nosotros no fue de la noche a la mañana. Y eso usted lo tiene que entender. Porque algunas personas dicen, no, pero si es que aceptó ayer o aceptó la semana pasada, y por qué no le vemos cambio. Es que la libertad de una persona tiene un proceso. La salvación se da en la persona, que es lo primero, pero esa persona viene a conocer el poder de Dios en su vida personal. El pueblo de Israel es igual. Y es una representación de cada uno de nosotros. Ellos ya estaban cautivos, pero es que cuando una persona nace esclavo, no anhela la libertad. Pues es un esclavo. Entonces, si alguien le dice, no quiere salir, no quiere ser libre, no entiende lo que es. Es más, hay gente, como predicaba mi esposa, creo, hace unos días, y ella decía esta realidad. Hay gente que ha pasado tantos años en la cárcel, que cuando salen a la libertad no hayan que hacer con la libertad. Entonces buscan hacer una fechoría, cometer un crimen, para que lo vuelvan a encerrar, porque su vida se haya mejor, según ellos y según su hábito, en la prisión en la que estaban. Ya no hayan que hacer con la libertad. Israel estaba así. Adorando a dioses paganos, adorando a dioses como el río Nilo, que lo veían como un dios. Adorando al dios api, el dios de la agricultura. Adorando al dios de la muerte. Adorando diferentes dioses. Quiero que vaya prestando atención en esto, porque dios, para libertarlos y para llevarlos a una gloria, y para llevarlos a una experiencia preciosa con él, primero tenía que sacarle los ídolos del corazón a ellos. Usted no puede aquí levantar las manos y tener otro ídolo en el corazón. Es cierto, hay personas que se gozan, alabamos a dios, pero es que un día nos arrancaron los ídolos del corazón. Nos arrancaron el pecado del corazón. Ya no hay otro dios, ya no hay otro señor. Cristo en vosotros, esperanza de gloria. Entonces cuando dios, por eso es que usted cuando lea la biblia entienda, que no es un libro de historia que le relata sucesos de antes, para que usted se entretenga. No, no, no. Le está relatando cosas que le pueden pasar a usted hoy en esta tarde. Hoy en este día. ¿Qué es lo que hizo Dios? ¿Cuál es el proceso que Dios utilizó? Moisés ve con esa vara, yo voy a estar contigo, preséntate delante de Faraón. Y va con la vara, Moisés le dice a Faraón, deja ir a mi pueblo. Quien eres tú, quien estudió, no lo conozco y no lo dejaré ir. Viene, tira la vara, se hace serpiente, los brujos hacen lo mismo, se convierten en serpiente, pero la vara de Moisés se come la vara de los brujos. Aún así se endureció. Viene Moisés y cada una de las plagas que Dios envía a través de Moisés contra Egipto, era un ataque al ídolo que en Egipto se adoraba. El río Nilo lo hizo sangre todito Dios, porque lo adoraban, veneraban tanto al río Nilo, porque de ahí sacaban su comida, de allá había un gran comercio. El río Nilo que hasta ahora fluye, allá en Egipto, ese río un día fue testigo del poder de Dios. Porque un día todo el río tan grande y caudaloso que era, se convirtió en sangre. El día olía mal, la gente no podía pescar, la gente dijo esto nunca lo hemos visto. Es que cuando usted viene a los caminos del Señor, pasarán cosas que usted nunca ha visto, que sólo el poder de Dios puede hacer. No hay Dios como nuestro Dios, no hay rey como nuestro rey, aleluya. Pero después de eso no, también envía ranas, y después piojos, y después úlceras, y después el ganado se muere. También los brujos querían hacer lo mismo, pero llegó un momento que Dios elevó tanto su gloria y su poder, que los brujos llegaron y dijeron, faraón, esto es dedo de Jehová, esto es dedo de Dios. Contra esto ya no podemos. Entonces, el pueblo hebreo estaba en su casa y decía, oiga, Dios no para la libertad, pero la libertad es un proceso, la libertad es un proceso. ¿De qué sirve que usted venga aquí y todavía tenga cadenas? Dios no quiere que usted tenga un nombre, antes de tener un nombre y una posición, Él quiere que usted sea libre, 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 libre para adorarle, libre para servirle, libre para cantarle, libre para vivir con un padre. Entonces, lo que Dios hace es que poco a poco le va mostrando lo que no te puedo contestar a aquel Dios, te lo voy a contestar yo. Lo que no te puedo proveer a aquel Dios, te lo voy a proveer yo. El diablo te arrancó todo de las manos hasta tu familia, yo te la voy a devolver. Uno por uno vendrán a la casa, una de las cosas, otra de las cosas. Así va la vista, hasta que la bendición de Dios llegue al hogar entero. ¡Wow! Ver el poder de Dios, eso es impresionante. Ver el poder de Dios es algo maravilloso, sobrenatural. Israel estaba ahí, todo el pueblo hebreo, viendo casi como espectadores el poder de Dios. ¿Alguien está pidiendo por mí? Oiga, tanto porque veo que hay muchachos de los que pasaron ayer acá. Y yo no sé cuántos están acá que están comenzando. Dele oportunidad a Dios. Y debe empezar a quitar una y otra y otra cadena. El pastor no le puede quitar esa cadena, yo no se las puedo quitar. Pero yo le he presentado a un Dios que arranca cadenas del alma. Arranca cadenas del corazón. Liberta alma, liberta vida. Camine con él. Dígale, no puedo. Pero tú si puedes, ayúdame. Señor, no puedo, ayúdame en este proceso. Y Faraón está peleando por su alma. Y está diciendo, no te dejaré ir. No te dejaré, eres mío, me sirves a mí. Me sirves a mí, no te dejo ir. Adorabas a otros dioses, te tenía atado con ladronas, te tenía atado con el cigarrillo. Esos eran tus dioses y no lo vas a poder dejar. O sea, hay una lucha por su alma ahora en usted. Hay una lucha cada vez que viene el culto. Hay una lucha cada vez que agarra la Biblia. Hay una lucha cada vez que se irte a orar. Va a haber una batalla contra usted. Una voz le dirá, yo te compré con mi preciosa sangre. Pero otra voz le dirá, eres mío, no eres libre todavía. Yo te tengo esclavizado. Pero está en un proceso. Está en un proceso. Dios le está cortando cadenas. Dios le está libertando. Cada palabra que oye es un martillazo a cada cadena. Cada palabra que oye es una cadena que se rompe. Cada vez que alaba a Dios, cada vez que le sirve a Dios, las cadenas caen. Gloria al Señor. Si alba el diablo detesta es que un alma se le vaya. Y yo sé que sobre nosotros los pastores, sobre los que predicamos el evangelio, cae también una responsabilidad de una lucha. Porque el diablo dice, me quitaste un alma más. Me quitaste un alma más. Hermano, pero créanme que yo no estoy preocupado por eso. Yo estoy preocupado porque hay uno que está de mi lado. Eso sí. Quiero que él siempre esté a mi lado. Un grande, un poderoso. Eso me preocupa. Que él esté a mi lado siempre. Todo lo demás es pasarelo. Entonces llegó un momento que ya no aguantaba. Pero mire, es que lo que Dios usa de una manera maravillosa. Llegó un momento que Dios le dijo a Moisés, Moisés, prepárense que cada familia mate un portero. Se van a vestir bien. Porque esa noche lo comerán como quien se va. Como quien se va. Arreglen las cosas, tengan las maletas ahí hechas y ustedes coman, pero casi con un pie fuera de la casa, porque ese será el último día que estarán en México. El último día y el primer día del resto de sus vidas. Entonces ellos vienen, matan el cordero y Dios les dice, cuando estén matando el cordero, agarrarán de la sangre, mojarán, qué sé yo, con esa sangre, un pedazo de lana, un pedazo de tela, y empezarán a manchar los tinteles, las ventanas, las puertas de la casa, porque yo saldré en medio de la noche y voy a herir a todos los primogénitos. Pero cuando pase y vea la sangre, pasaré sobre ustedes y no morirá ni uno del pueblo hebreo. Esto es algo lindo. En inglés, esto se llama Passover. Significa pasar por encima. Eso es lo que Dios hizo. Él pasó sobre las casas de los hebreos, porque había una sangre de cordero. Hermano, ustedes son algo diferente. Sus hijos son algo diferente. Usted es hijo del Dios de la gloria. El espíritu de muerte lo ve y no lo puede tocar, porque la sangre del Hijo de Dios está en usted y usted ha cubierto su hijo, ha cubierto su hogar, su casa bendita por el poder de Dios. Alguien diga gloria a Dios. Él está acá. El gran Dios hoy está con nosotros. gloria a su nombre. Entienda lo que estaba pasando ahí. La misma sangre que era un simbolismo de la sangre del cordero que lo guardó a ellos de que el primogénito no muriera, es también la sangre que está sobre cada creyente que ha recibido a Jesús, el Hijo de Dios. Ese día fue el último día. Que todo esto es un proceso. Yo no sé si algunos están en el principio del proceso. O si algunos ya están saliendo casi de Egipto. Nuevas criaturas casi ya. No sé si algunos ya están pero encaminados a la tierra de Canaán como todos. Es que entiendan que todo esto es un proceso. Algunos Dios les está arrancando los ídolos del corazón. Las cosas que tanto adoraba. Aquello de lo que dependía. Aquello que usted decía de eso yo no lo puedo dejar. Ya lo dejó y mi cuenta se ha dado. Ya no lo necesita. Desea yo no puedo cantar ni las alabanzas. Me sé, hoy dirige alabanzas. Aquello que decía yo jamás me voy a poner un traje. Mucho menos una corbata. Hoy se la han apretado bien y están acá en esta tarde. No se han dado cuenta que los ídolos ya el Señor los ha derrotado. Ya el diablo ya no es su dueño. El Señor Jesús es su dueño. Se ha dado cuenta el proceso que Dios ha tenido con usted. Pero ha habido una batalla por su alma. Ha habido una batalla por su vida. Ese día sale y al Señor le dice empiecen a cobrar los sueldos atrasados. Empiecen a cobrar. Y había tanto temor en los egipcios que ellos empezaron a cobrar y la gente les decía sí, toma, te voy a dar esto y todavía le daban hasta joyas. Llévatelo, ven, váyanse, váyanse. No lo querían. Dios tenía del cuello a los egipcios por amor al pueblo escogido de él. Hermano mío, yo sé y esto se lo digo sin una gota de arrogancia. El cristiano no es igual que el no cristiano. Entienda eso. ¿Cómo Dios mirará a un blasfemo igual que como lo mira usted? ¿Cómo Dios mirará a un hechicero que como lo mira usted? El Señor dice vosotros sois mi especial tesoro. Amados hermanos, entienda que usted ha venido a tomar parte de la familia del portero de Dios. ¡Aleluya! 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 ¡Ole por sus hijos! Pónganle las manos de Dios y verán que Dios se lo guardará en la escuela. No esté con miedo de que vendrá alguien a tirotearlo. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y él lo defiende. Yo no puedo defenderlo pero el rey que yo sirvo, el Dios que yo tengo, él defiende a sus hijos él camina con sus hijos. Nuestro refugio es el Dios de Japón. Amén. No tenga miedo. Él está con usted. Aleluya. No crea que todo el servicio que usted hace de recibir a los hermanos en la puerta de llevar una apertura de cantar una alabanza de venir a la casa de Dios. Si uno de pastor se fija ¿Cuánto más Dios? Amén. Él ve como usted llega del trabajo todo sudado lleno de pintura lleno de polvo de limpiar no le dio ni tiempo de bañarse quizás y agarró la ropa o si no le dijo a la esposa llévame a la iglesia pero se cambió rapidito se bañó rapidito comió rapidito porque la urgencia no era que había un millón de dólares esperando la urgencia la urgencia era de que Dios lo estaba esperando en este lugar y usted sabe que un día usted era tarde un día usted era esclavo pero hoy es libre por el poder del Espíritu de Dios por eso nos reforzamos por eso nos apresuramos la hermana decía somos deudores y es la mera verdad porque le sirvo a Dios porque soy de un doble porque yo seré todo lo que haga aunque lo haga de rodillas no pararía jamás lo que Cristo ha hecho por mí lo menos que puedo decirle Señor aquí están mis manos aquí está mi voz mi garganta aquí está todo mi ser te lo entrego a ti Señor Jesús yo sé que Él cuidará a mi familia yo sé que Él cuidará a mis hijos yo sé que Él cuidará lo que yo tengo yo sé que Él pastoreará a la iglesia yo no le sirvo a un Dios muerto yo le sirvo al gran Dios soy al Dios de Moisés al Dios de Daniel al Dios de Elías al Dios de Ezequiel al gran Dios soy Aleluya Aleluya cuando el pueblo de Israel sale aquella noche Aleluya y iban caminando no sé cuánto tiempo habrá pasado pero llegaron a un vamos a decir a un callejón sin salida porque se encontraron con el Mar Rojo y a Faraón como que se le metió algo y dijo eh que hice como es que los deje ir así nomás aliste ese ejército un son los caballos y los carros vamos a ir detrás de estos esclavos y los vamos a agarrar de nuevo para que nos vuelvan a servir cuando el diablo siente que su alma ya no le pertenece que mire el proceso de la liberación el proceso de la liberación es algo tan impresionante en la vida de cada persona que llega un momento que la persona dice ya no fumo ya no tomo ya no vivo en el pecado que vivía y el diablo dice no 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 hoy agarro el cañón más grande agarro el arma más grande porque no te voy a dejar ir y empieza por eso hay gente que no entiende estos procesos y hay gente que dice hermano pero es que ahora es donde más se me ha complicado la cosa ahora es donde no encuentro trabajo ahora es donde me corren del trabajo ahora es donde no puedo ni pagar la aseguranza de mi carro ahora es donde no puedo ni siquiera llevar a mis hijos al hospital porque no hay aseguranza ahora es donde no podemos ahora es ahora es donde Dios se va a glorificar más ahora es donde Dios va a hacer una obra más grande todavía ahora es donde Dios le vamos demostrar que Él es su Dios y que no lo va a dejar en el momento de la angustia salvo el que vive glorifica al Dios de la gloria hoy 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 donde es más difícil ya no siente esta final del túnel ya va saliendo no hay que agarrarlo hay que alarlo más y el ejército se se preparó y todo el ejército de faraón y faraón mismo se pusieron su armadura y iban detrás de aquellos hombres que ahora y aquellas mujeres que ahora eran libres y cuando llegaron es que miren desde el momento que usted llega a Cristo ciertamente de que quizás algunas personas no sientan nada extraordinario otros quizás sigan sintiendo las mismas debilidades otros dicen y ahora que acerque al Señor que voy a hacer como hermanos entiendan de que ahora el Señor Dios creador del universo es su Dios antes caminaba solo hoy no camina solo clame a él clame a él dígale Dios ayúdame Dios pastoreame Dios dirígeme no sé que hacer no puedo dejar esta amistad no puedo dejar este vicio no puedo dejar estos hábitos y Dios le ayudará el pastor no estará ahí yo no estaré ahí pero hay uno que está donde hay un corazón que se dispone para él él le ayudará él le guiará él le pastoreará él le sacará victoria gracias Cristo aleluya y esa última batalla no fue de faraón contra los hebreos fue de faraón contra Jehová Dios de los cielos y de la tierra gloria a Dios y ahí sí que está serio porque el que se enfrenta a Dios no queda ahí eso el que se enfrenta a Dios no queda ahí eso es imposible para dónde viene y hace la última batalla y en esa última batalla el señor le dice ok lo vamos a leer y Moisés dijo al pueblo no temáis estad firmes mantenga su firmeza porque no lo leemos todo ya que no está proyectando proyecta por favor leámoslo todos y Moisés dijo al pueblo no temáis estad firmes y ve la salvación que Jehová hará hoy con nosotros porque los egipcios que hoy habéis visto nunca más para siempre los creéis aleluya eso que te ataba ese vicio de marihuana ese vicio de tabaco ese vicio de inmoralidad para siempre jamás lo volverás a ver no volverás a sentir el deseo de ir a una fiesta para nada no volverás a sentir el deseo de empinarte una cerveza no volverás a sentir el deseo de clamar a otro de Dios Jehová estará contigo y romperá todas sus cadenas que digno ser libre hermano que digno no tener una deuda porque todos los hemos traído a los pies del Señor Jesucristo la deuda se pagó hace años ya cuando uno debe algo eso es serio yo me acuerdo le contaba a los hermanos por allá yo me acuerdo que cuando yo estaba niño llegaban a tocar la puerta y vendían vajillas y vendían y decían allá cortes o cobijas cobijas chapinas bonitas pero tenía que dar bueno al menos en mi cantón como dicen como cinco colones a la semana entonces todos los viernes llegaba el cobrador a cobrar la cobija que le había dado ¿cuántos compraron alguna vez algo así? no sabía que tendría que haber algo son gritos pero viene donde yo vengo y que aflicción era tener una deuda un cobrador hasta se le había olvidado y los cinco colones no los tenía cinco pesos no los tenía y que terrible no poder salir de esa deuda y tener la carga moral que no puede pagar la deuda eso es algo terrible entonces cuando nosotros traemos esto en el contexto bíblico nos damos cuenta de que también hay una deuda y había una deuda de nosotros era la deuda del pecado pero que bonita cuando pagaba la última cuota si es que alguna vez la pagó es que la terminó de pagar y ya cuando terminaba de pagar ya como ellos la cobían ya se la había tirado el perrito porque durmiera en él si es que hacía ya pagué la deuda pero ya ya no sirve pero el asunto es salir de esa carga moral es como cuando un padre ve por eso oiganme muchachos que realización siente no tanto usted joven cuando se gradúa sino sus padres porque es una carga que salió de los hombros de ellos se está grabando usted lo ve llorar y hay muchachos que hay muchachos que en lugar de alegrarse todo hacen sus locuras ahí grabándose así que se caen o el otro día había muchachos grabándose vestidos de Spiderman entonces para ellos es una gracia pero para el padre es un orgullo porque el padre tiene una solvencia cuando se gradúa el muchacho hice lo que tenía que hacer pagué los estudios me depedé limpiando casas limpiando apartamentos limpiando oficinas ahora mi hijo es abogado ahí está se acabó la carga se completó aleluya Dios vio la carga que usted cargaba Dios vio la deuda que usted tenía que deuda y lo estaba hundiéndose el infierno pero un día dijo voy a pagar la deuda de ellos yo en persona iré y los libraré a ellos y abrió su brazo abrió su brazo aquel joven 33 años los abrió cuan grandes eran y dijo he pagado la última letra consumado es ya no tienen que pagar nada ya pagué por ellos usted es libre por la sangre del hijo de Dios el pornero de Dios lo libró a usted de la cara del infierno y del pecado hay solvencia caminamos con la frente en alto no porque seamos santos sino porque somos libres por la sangre del hijo de Dios y santos por derecho de su sangre de la cara no hay condenación para el que está en Cristo Jesús no hay condenación cuando seamos arrebatados para el reino de los cielos el señor no dirá vaya para abajo no tenía que estar aquí el que se fue la hizo para el eterno ya cuantos están esperando el arrebatamiento no hay condenación es cuando nosotros vemos este proceso yo no sé en qué etapa de ese proceso está usted aplíquelo también alguna prueba que esté pasando a punto de salir de la prueba se ha puesto pero es que más oscuro que como ha estado estos días se ha puesto intensa la la batalla y casi que oye la voz del diablo lo que le dice es que de esta no salís de esta no te podés escapar su familia se ha tambaleado su hogar se ha tambaleado sus pensamientos se le han confundido y dice no sé qué hacer no sé qué hacer David se sentía así cuando andaba de cueva en cueva en el desierto pero un día se para al pie de la cueva cuando todos estaban dormidos y él dice de dónde vendrá mi socorro de los montes de los montes nos viene mi socorro viene de Dios que hizo los cielos y la tierra mantén a sentirme su hogar saldrá a flote su vida saldrá a flote un saldrá a flote porque su Dios es un Dios vivo y real hermanos míos el diablo nos apunta con sus almas y nos da donde duele donde sentimos que nos va a matar donde sentimos que nos va a destruir donde casi nos pone su bota de nuevo sobre nuestro cuello pero hermanos casi arrastrando nos venimos y decimos Señor Jesús ayúdame 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 y él enciende su mano de amor y todavía nos dice yo no te he dejado ni te dejaré no te he desamparado ni te desampararé tus hijos son míos tu hogar mío es ayúdame 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 cuantas veces ayúdame yo le he dicho al Señor Señor a dónde voy a ir qué tengo yo fuera de ti si tú me dejas a quién voy a ir de qué título me agarro para hacer mi vida es más no estoy hablando de dejar de ser pastor estoy hablando de que Dios lo deje a uno porque le voy a decir algo a usted le pueden quitar todos los títulos le pueden quitar todos los bienes materiales pero si Dios está con usted usted sale adelante pueden quitarle todientitas 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 a las ramas pueden quitarle todo lo que tiene pueden quitarle aparentemente sus hijos todo pero si Dios está con usted ese tronco volverá a florecer porque todo aquel con el que Dios está florece se levanta canta victoria alaba al Dios de los cielos no por menos testimonio que a otro sino por vivir un testimonio en su propia vida entonces seamos realistas hermanos míos seamos realistas todo acá porque esto no hay que tener títulos de ser pastor a dónde sería usted si Dios lo deja que haría si el día de mañana usted dice no ya no volvería a la discoteca hermanos no hay nada ahí y aun que una persona se aleje de Dios por millas y leguas no se no se olvidará del perfume no se olvidará de la fragancia de los cultos a Dios no puede olvidarse se retorcerá en aquella silla en aquella mesa sobre la cual estará el vino pero no podrá olvidarse del dulce aroma del Espíritu Santo cuando tocaba el alma eso no se olvida eso no se olvida las veces que Dios le tocaba las veces que alzaba las manos las veces que gritaba un gloria a Dios eso no se olvida porque el que Dios libera lo libera para siempre y lo libera tanto lo libera tanto que no puede volver a ser esclavo jamás jamás usted no es esclavo del vino usted no es esclavo del alcohol usted no es siervo del diablo usted sirve al Dios de la gloria usted es hijo de Dios salió de esa caverna a esta virtud gloriosa de Dios que haríamos nosotros sin Dios que haríamos nosotros cuando uno se inca a orar en los secretos de la habitación lo que uno más quiere es sentir la gloria del Espíritu Santo llorar como un niño sabe que cuando estoy orando y el Señor me toca como que me remontara años a mis 15 años a mis 14 años cuando conocí a Cristo como que volviera a vivir se me olvida todo 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 el carro se me olvida se me olvida la gente alrededor se me olvida todo solo es Cristo y yo amado joven amado hermano esa sensación no se puede comparar con nada en esta tierra yo le contaba ayer porque yo veo mucha gente joven acá varios que no había visto ahora los veo yo les contaba cuando el Señor me liberó en una vejilla lloré por horas los hermanos oraban y me ponían mal la primera vez que Dios me hablaba y me decía te voy a usar y te voy a llevar a lugares donde tú no te imaginas yo no oía nada ni le prestaba atención a lo que me estaban profetizando ni diciendo pero si le prestaba atención a lo que me estaba pasando en el alma como que me quitaron el mundo de encima salí liviano como una pluma sonriente porque no hay necesidad de tenerlo en la mano para sonreír y ser feliz el que es libre es libre hasta para sonreír el que es libre es libre para poder dar buenos días a cualquier persona conocer a Dios es el regalo más grande que Dios le ha dado a usted y a mí que lo conozcamos que lo adoramos no servimos a quien no conocemos servimos a uno que nos ha entrado de la potestad del diablo ¿cuántos lo adoran en esta tarde? yo le voy a preguntar lo mismo que preguntamos siempre ¿cuántos son de verdad libres en esta tarde? ¿cuántos son libres? díganlo fuerte yo soy libre gloria a Dios esa es la libertad gloriosa no la gente nos morimos hoy aquí quedamos mire ahí viene el faraón no no quedaron ahí Dios peleó por ellas abrió el mar por ellos los sacó a la victoria por ellos gracias Cristo destruyó a faraón y a su hermoso por ellos ahora quedan en el desierto ¿desamparados? no ahora no caminaban solos ni como esclavos caminaban como libres y Dios estaba con ellos entonces ahora usted hermano y hermana ya tiene años de estar en el camino del Señor ¿usted es libre? pero como que se nos olvidaron es más el otro día veía algo muy interesante que una persona cuando ha estado atada o encadenada o aún se puede aplicar a animales y les quita las cadenas ellos sienten que todavía siguen atados lo sienten es como el que ha estado preso no sabe que hacer con su libertad así hay muchos cristianos usted es libre usted puede clamar a Dios y Dios le responde pero a veces como que se nos olvida y se nos olvida confiar en Dios y poner la confianza en Dios por eso es que hay gente y aún entre ellos cristianos que se desesperan ay las leyes como están ay este Señor nos va a mandar a todos para allá entienda cuando las cosas se ponen muy difíciles y duras Dios siempre tiene una salida para los cristianos mis leyes mis reformas no se no se dirigen por lo que Estados Unidos y el caminete del gobierno o un presidente puedan dictaminar para los hijos de Dios hay algo especial y sabe que es eso especial es que el legislador de Judá el que pone las leyes eternas está con nosotros está con la iglesia eso es impresionante yo no se cuantas veces le contaré o le he contado cuando a mi me quitan todo usted ya no tiene residencia 30 días para que abandone el país Dios mío apelé el caso dos veces las dos veces me la negaron de ahí fui me sentí con un oficial de migración me salió racista y me dijo tú no tienes nada que hacer acá vete a nuestro país pero yo volví a ir a migración que perdía si me mandaron que me manden no me van a mandar a Filipinas a mi país no vea las cosas como ay ay ya perdió no no pierda no se deje ganar el señor está con usted usted es el indio vivo punto real gran índice él y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes cosas ocultas que tú no conoces la piso hermanos ah un día suba me sacaron todos mis papeles así aquí está todo lo que usted en toda su vida ha dado a nosotros en migración usted ya no es residente no puede estar en este país no tiene oportunidad de arreglar nada yo crucé los brazos y dije pero y ahora que hago si yo vivo acá hermanos a veces Dios Dios mismo no sé cómo ponerlo y cómo explicarlo pero a veces Dios mismo le tupe el pensamiento a uno para él actuar en nosotros y para ponerlo en la manera de actuar no se fijara usted como a veces Dios hasta nos cierra los oídos para que no oigamos ciertas cosas no oye lo que le dijeron si el hermano feliz yéndole está que bien que no se fijó porque usted no camina solo Dios camina con usted y Dios es sobrenatural Él hace cosas en usted que usted no entiende que usted no se explica cómo estoy acá cómo tengo vida cómo no me mató el diablo cómo no me quitó mis hijos es que usted camina con el gran Dios esa es la gran aplicación por eso usted está acá y no sé qué pasó quizás el señor al ver que yo no me salí de la oficina me dijo mire me dijo si usted quiere aplique como que fuera una persona que acaba de entrar al país y yo saqué un papel todavía no estaba muy avanzado sobre el teléfono un papel y era dígame qué necesito partida de nacimiento esto y lo otro todo lo conseguí mandé documentos y hasta una carta les mandé porque esto es algo personal no digo que lo haga así pero tranquilo ya todo firmando claro pero Dios es precioso hermano Dios es hermoso Dios es grande yo lo quiero exaltar hoy en esta tarde porque lo que yo he vivido es lo que yo he vivido pero usted tiene testimonios también cuantos tienen testimonios cuantos tienen testimonios y si no quiere tendrá uno pronto tendrá uno pronto Dios mío es poderoso y cuando yo soy desconfiado de los abogados y no me gusta Paraguay me pongo a leer mejor las aplicaciones me pongo a leer cómo voy a hacer me voy al sitio web de migración leo la información porque los abogados lo que hacen a veces es que más le complican a uno la cosa no todos yo no estoy no va a ir aquí el hermano mal tratando con gente mire yo dejé el abogado pero el hermano no sí déjale déjale pero yo les cuento lo que hice agarré un papel hice una carta yo he sido un buen ciudadano yo he llenado los taxis yo he hecho esto yo he hecho lo otro no tengo récord criminal y la firmé al final poderosa y la mandé yo le aseguro que esa carta vos la vieron y le hicieron ahí tirado pero es que no era la carta ni quien me enviaba era el Dios que yo tengo mire para hacerle corte este asunto yo un día recibí en el correo una carta que decía felicidades usted es residente permanente hay una tarjetita con mi foto y yo dije yo le dije una vez en oración a Dios cuando yo reciba esa tarjeta yo la voy a levantar delante de la iglesia y eso hice la levanté delante de la iglesia y dije esto es lo que Dios puede hacer lo que el hombre no puede hacer Dios lo puede hacer lo que el hombre no puede hacer Dios lo puede hacer lo que los amigos no pueden hacer Dios sí puede hacerlo pero todo eso depende de nuestra fe también esos son mis testimonios y le podría contar otros testimonios en relación a la obra de Dios en relación al ministerio cosas imposibles cosas que no pensé salir cosas que no pensé que Dios me iba a sacar adelante porque es demasiado difícil pero no hay nada imposible para el Dios que usted tiene no hay nada imposible Dios es fiel hermano oígame usted no es como aquellos que pasan la frontera turlándose de los gobiernos con kilos de droga en el cuerpo usted no es como las personas plafemas que se encomiendan a la muerte para pasar la frontera usted es hijo de Dios hijo del Dios de los cielos ¿podrá Dios ayudar con nosotros? ¿podrá Dios sacarnos a victoria nosotros? claro que sí entonces cuando vienen cosas difíciles el problema es que los cristianos junto con toda la obra del mundo se comportan igual trunándose los dedos corriendo como el mundo no hermano vaya al ayuno venga al culto de oración venga al altar aquí señor aquí estoy hay un texto con esto voy a terminar ya lo veo con cara de guerrero hay un texto que a mí se me metió en el corazón y dice así Elías era un hombre sujeto a pasiones como las nuestras pero oró fervientemente para que no lloviera y no llovió por tres años y medio y después volvió a orar para que lloviera y Dios envió la lluvia y la tierra Dios sufrió y uno dice que barra el día hombre que es gente especial Dios no pone esos textos solo por ponerlos Dios dice hagan lo que Elías hizo y verán respuestas de los cielos también y entiendan que Elías igual que ustedes se desanimó le llegó la carta de migración y se sintió triste también y una mujer le pegó el zapatazo y le dijo mañana te porto la cabeza a ti también y salió poniendo es tremendo y Dios dice era igualito que tú le dolía como a ti te duele si lo pellizcaban también le dolía se desanimó se metió en una cueva pero él hizo algo él no se dejó ahí deprimido y se dejó morir ahí en aquella cueva él vino al ayuno él llegó al altar de Dios él llegó ahí y dijo señor yo tengo un Dios vivo el Dios de los cielos nos dice a nosotros hagan lo que él hizo con todos sus desánimos con todas las cosas que tenía pero llegó y lloró y Dios le oyó y le respondió cuál es la petición que usted tiene cuál es la carga que usted tiene Dios trastornó leyes naturales por un hombre y trastornó todo un país si esta iglesia ahora todo un país puede Dios hacer que nuevas leyes se regulen en todo un país y por qué por qué la iglesia se perió el desprimo así es su fe ¿cuántos lo creen solo a una perdónenme la expresión pero solo a un loco se le hubiera ocurrido eso señor que no llueva que no llueva para que esta gente entienda que tú eres Dios señor que no llueva ¿quién ha pedido eso alguna vez acá? tal vez en una campana que no llueva pero cuando su petición está ligada a la voluntad de Dios espere la respuesta que pronto llega espere la respuesta señor que mis hijos se salven ¿querrá Dios que se salven sus hijos o no? entonces no dejes de clamar que sus hijos se van a salvar por perdidos y hundidos que lo pegan y pango se van a salvar van a ser servos de Dios yo lo creo hermanos pero ¿qué hizo Elías? por lo fervientemente ¿y qué es ferviente? no ella andaba ahí aleluya y veía una ramita y que bonito aleluya padre no ferviente Dios mío aquí estoy la mente en el cielo ojos cerrados sudando pidiendo a Dios pidiendo la cobertura pidiendo la respuesta pidiendo la bendición del cielo y Dios lo oyó porque todos los días estaba tocando la puerta de los cielos toque la puerta iglesia peñiel toque la puerta y Dios le abrirá la puerta ya ella le responderá busque y será ya le dará un cerdo de la gloria ahora lo confere Dios le responderá entonces usted ahora no camina solo va por este desierto sí y va rumbo a tierra prometida mejor que la tierra que esta gente iba a introducirse llegará un día un cierre eterno millones de millones de ángeles aplaudiendo a la novia del Cordero de Dios y entraremos y cenaremos con el Señor en la cena de la boca del Cordero póngase lo tenés aleluya 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 Gracias.